¡Hola, hola preciosas! ¿Cómo están? Pues bienvenidos a otro videíto más. Pues mira, vamos a abordar lo que es el jarrón. Ganó el jarrón el gráfico de este bonito jarrón, que es el número 92. Pues ahí le enfocan. Y nuestro material pues va a ser el gráfico. Vamos a abordarlo en esta servieta, que es de puntilla roja. Aquí vamos a abordar este hermoso jarrón. Para las uvas preciosas voy a usar lo que son estos cuatro colores. Para las hojas voy a usar tres colores, estos tres verdes. Para el jarrón me falta conseguir los dos azules, este clarito y el oscuro. Y pues voy a usar el azul rey que tengo aquí. Para lo que es los girasoles, la parte del jarrón para la naranja, voy a usar estos cuatro colores también. Para lo que es la manzana, la sandía y la florecita, pues voy a usar también estos cuatro rojos. Son los que voy a estar utilizando. Estos. Pues esto va a ser el material. Y claro, por supuesto, mi aguja de caneva del número 18 sin punta. Esto será todo el material que voy a usar para abordar este bonito jarrón con fruta y girasoles. Escogí la servieta con puntilla roja porque me gustó. Tiene una puntilla muy bonita. Está preciosa. Y pues siento que nos va a quedar muy bonito, preciosas. Preciosas, muchísimas gracias por todo su gran apoyo. Gracias por acompañarme. Gracias a todas las suscriptoras que eligieron. Me ayudaron mucho en elegir el jarrón. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Gracias por pedir que bordemos el jarrón. Me motivan muchísimo para seguir bordando. Muchas gracias, preciosas. Entonces, pues cuídense mucho. Ahí les voy mostrando el avance de cómo es que vamos avanzando con la servieta. Bueno, cuídense mucho. Saludos a todas. Un abrazo. Que Dios me las bendiga mucho. Y nos estamos viendo en otro próximo video. Gracias. Gracias por ver el video.